hola hola cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien yo soy Estela Kat y es un gusto estar por aquí contigo en un videíto más el día de hoy les estaré mostrando estos nuevos labiales que acaban de salir de esta línea de WON se llama irresistible irresistible touche así es como se llaman pues estos labiales como pueden ver el acabado es como un tipo acabado charol un acabado bastante brillante yo me adquirí tres labiales nada más chicos pues igual para ver para probar para ver si me gustan o no me gustan y les estaré platicando qué me parecieron ya estuve utilizando uno como siempre para dar pues mi mejor opinión acerca de los productos así que comencemos este es el que estuve utilizando ya es este labial pero les voy a enseñar cómo se ven pues obviamente nuevitos nuevitos chicos y me lo saco y este es el tono pink este es el tono pink y vean así es como viene pues el aplicador viene súper suavecito chicas ya lo estuve utilizando como les digo y si es súper súper suavecito al tacto y bueno por la parte de aquí es como uno pues le da vueltitas 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 para sacar el producto ahorita ahorita ya me ha ido sale ahí está vean así es como sale el producto y pues vamos a hacerle un swatch para que lo vean este es el tono pink vean así es como se ve y por aquí tengo lo que es el tono ma uve me encanta me encantan sus presentaciones de oriflame siempre siempre tan elegantes las presentaciones de oriflame y les voy a mostrar cómo se ve este tono que es el tono ma uve y si tarda un poquito en salir hay que darle vuelta 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 ahí viene vean y chachan así es como se ve este tono que es el tono ma uve es como un tono uvita vean y por aquí tenemos el tono temping brown ok que es así como un cafecito este fue el que estuve utilizando y estos son los tonos que yo adquirí se los voy a mostrar cómo se ven aplicados en los labios y bueno voy a comenzar con este tono que es el tono temping brown que es este tono así como cafecito vamos a aplicarlo como se ve este tono que es el tono temping brown vean cómo se ve el tono es hermoso chicas me encantó este tono super super natural ahora estaremos aplicando este tono que es el tono pink pasión que es este de aquí y vamos a aplicarlo este es el tono pink pasión igual de la misma manera el labial está súper bonito el tono está muy muy bonito siguiente y último tono que les mostraré es este que se llama glow ma uve que es pues este que es este como moradito y vamos a aplicarlo y bueno chicas pues este es el tono glamourous ma uve vean qué bonito labial de verdad está hermoso me encantó este tono y bueno chicas en conclusión final sobre estos labiales cuál es mi opinión acerca de ellos debo decir que son unos labiales los cuales pues la verdad me sorprendieron porque su consistencia como pueden ver pues no es pegajosa no se sienten pegajosos en los labios tampoco se siente como que esa sensación grasosa que muchas veces este tipo de labiales suelen tener eso es lo que me gustó que no se sienten ni pegajosos ni grasosos simplemente te los aplicas en los labios permanecen en los labios y la verdad es que es increíble la duración en folleto nos menciona que pueden llegar a tener una duración de hasta seis horas realmente chicas son labiales súper transferibles entonces pues su duración no es así tan tan larga chicas vean yo por aquí les voy a dejar imagen esto esta prueba que hice chicas fue de el labial del tono cafecito del tono brown y ahí es como unas tres horitas después chicas ahí yo ya había bebido agua y pues anduve pues haciendo como que mi día a día y ese es el resultado lo que me gustó es que como que el color se va yendo de tus labios pero parejito ok y como que pues si deja como que esa capita como brillosita en tus labios como que da ese efecto súper hidratado en tus labios entonces pues si la verdad es que si me gustaron estos labiales chicas si se los recomiendo yo creo que si les van a gustar algunas a las que les guste como que este tipo de labiales así como que luminosos con este efecto este acabado también me gustan porque pues no son de ese tipo de labiales que se quedan en tus dientes mis hermosas pues eso sería todo por el videito de hoy muchísimas gracias por acompañarme no te olvides de ayudarme a compartir suscríbete y activa la campanita también déjame por aquí tu comentario que tonos te gustaría comprarte te los vas a comprar no te los vas a comprar házmelo saber por aquí en los comentarios por cierto chicas debo de decir que ahorita estoy utilizando la base la nueva base mi orden y si ustedes no han ido a ver esa reseña vayan a verla vean así es un acabado ya como sellada la base ya este con blush con contour ese es el acabado que tendríamos la verdad es que está muy muy padre la base vayan a ver la reseñita y bueno ahora sí me despido bye bye